¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Ramonoff está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Soy el Dr. Ramonoff con Texas Vein Health. El paciente típico con TBP desafortunadamente no existe. Puede ser cualquiera a comienzos de sus 20 hasta 80 o inclusive 90 años. Sin embargo, el paciente típico es alguien que ha estado en un largo paseo por auto o avión y ha vuelto recientemente y ha notado una cantidad significante de inflamación o dolor en la pierna que pensó que simplemente se debía por haber estado sentado por un largo periodo de tiempo. Muchos de ellos, los que son astutos, vienen a ver a su doctor inmediatamente. Otros esperan un par de días y entonces ven a su doctor cuando sus síntomas no mejoran o simplemente empeoran. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560. Gracias por ver el video.